Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están todos aquí? Es un video de un juego bacanísimo Oh my god ¿Sabes lo que es bacano? Bacano, bacano ¿Sabes lo que es bacano? Bacano, bacanísimo Vamos a darle para allá Victoria, bacala de huevo Stay back Bacano, bacala de huevo Concluso lo que tenemos Bacano, ahora estamos Wonderful Horrocks ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, tenemos dos puestos. Con la cadena de Dios. Vamos a ir para allá. Quiero lanzar. Cinar. ESA. ESA. Esperamos. Hay 10,0,5,0. Dino. ¿Qué es esto? ¿Y a ti? ¡Stuy bien! La última opción. Autorismo de laughters. Env sad giro. ¡Vamos a seguir chicos! ¡Eintensión! ¡Rigero! ¡Nada en la peña! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!